Juventus vs Lyon, creer es poder. La Juventus llega en su peor momento de la última década, que a pesar de tener a Cristiano Ronaldo, tiene una plantilla con pocas variables, falta de ideas y una gran carencia. Por su contraparte, el Lyon llega como un equipo muy limitado y con falta de rodaje a causa del parón. El marcador favorece a Lyon, que se aferra al mal momento de la Juve para dar el golpe definitivo luego del 1-0 obtenido en casa. Además de esto, la Juve se encomienda al rey de la Champions Cristiano Ronaldo, una eliminatoria que pinta muy cerrada, pero puede ser la oportunidad para que los leones se devoren a la Vecchia Señora. La última palabra la tienen los médicos y Paulo Dybala. Si es que quieren apagar el sueño de los chicos de Rudy García, Turín, un león y un gigante dormido. Falla eliminatoria. Se despide usted Franklin Hernández a la espera de este grandioso partido. Así que sigan en Factor Deportivo para estar actualizado con todo lo relacionado con el mundo del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!